Buenas noches hermanos, les saludamos con la paz del Señor y también saludamos a esos amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan por este medio de comunicación hoy día vamos a comenzar una nueva serie y esta serie titula Añadir a vuestra fe Gloria a Dios y hoy día vamos a añadir a nuestra fe virtud y el título de la enseñanza de hoy es el cristiano y la virtud o también la virtud traduce como calidad moral para eso vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8 capítulo 1 versículo 5 al 8 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 hasta el 8 así dice el Señor que el Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad porque solamente Él puede hacerlo hábranos Señor vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo versículo 8 vamos a repetir porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo entonces hermanos aquí el apóstol Pedro está enumerando cosas que debemos de desarrollar en nuestras vidas cristianas en el versículo 3 y 4 del mismo capítulo ahí el apóstol Pedro nos muestra como Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos desarrollar eso que ahora nos toca a nosotros glorios desarrollarlo más arriba en el mismo libro en el versículo 3 y 4 dice el Señor como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia mediante el conocimiento ¿de quién? de Jesús por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina o sea nos dio promesas anhelos de llegar al cielo y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina ahora somos santos justos habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o sea de todas las tentaciones que hay en el mundo pecados y nuestra concupiscencia lo que sale de nosotros de nuestra carne de todo eso el glorioso aleluya ha hecho que nosotros huyamos de todas esas cosas amén aleluya y quiero que noten como el apóstol Pedro dice que esas promesas que ahora Dios nos ha dejado después de haber creído nos van a ayudar a vivir la vida pero no cualquier clase de vida sino la clase de vida que Dios mismo tiene al participar de su naturaleza divina y Pedro continúa puesto que Dios en Cristo ya hizo su parte y fue la más importante Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros al creer el mensaje del evangelio ahora como creyentes en Cristo tenemos que ser diligentes glorioso aleluya en cultivar y desarrollar una vida espiritual cuyos rasgos son los que nos acaba de describir el apóstol Pedro dice a vuestra fe añádanle virtud y virtud también traduce como calidad moral ahora aquí la pregunta es antes de desglosar el tema quienes van a desarrollar todo eso Dios o nosotros nosotros ¿verdad que nosotros? porque sabemos que la salvación es para todo aquel que cree ¿si o no? sin embargo él no forzó a nadie para convertirse a él o para que creyeran en él ¿no? ¿alguno de ustedes está aquí a la fuerza? ¿alguien los forzó? ¿alguien los amenazó? ¿no? gloria a Dios aleluya ustedes vinieron voluntariamente y de esa misma manera tampoco Dios va a forzar a nadie a desarrollar estas cosas gloria a Dios aleluya estos rasgos gloria a Dios aleluya de carácter en los cristianos ¿por qué? porque esa ya es nuestra responsabilidad ¿si o no? gloria a Dios no te va a obligar no te va a decir añade a tu fe virtud no, no te va a decir eso es responsabilidad nuestra ¿amen? él ya cumplió él ya nos salvó y ahora espera él que nosotros nos involucremos en desarrollar estos rasgos del carácter aleluya puesto que Dios ya hizo su parte nosotros debemos de poner nuestra parte por eso Pedro dice gloria a Dios aleluya vosotros también gloria a Dios vosotros también o sea los creyentes nos incluye a todos todos tenemos la responsabilidad gloria a Dios aleluya de poner nuestra parte para gloria a Dios aleluya alcanzar estos rasgos de carácter en nuestra vida entonces nos incluye a todos por eso dice poniendo toda diligencia y toda diligencia significa hagan su parte eso traduce del griego hagan su parte así como Dios ya hizo su parte y fue la más importante ahora ustedes hagan su parte hermanos nosotros no somos robots que Dios nos programó y ya ya nos parecemos a Jesús no 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 hermanos tenemos que poner nuestra parte porque eso es lo que dice la Biblia hermanos eso es una ordenanza Pedro continúa que debemos de poner toda nuestra energía para desarrollar esa serie de cualidades que acabamos de leer de describir por eso dice ahora van a poner toda diligencia hagan su parte también significa dedicación dedíquense también dice celo háganlo con celo también significa dense prisa en hacerlo entonces ustedes van añadir con dedicación con celo deprisa están poniendo de su parte y vuelvo a repetir quienes son los que van los que van añadir a su fe estas cosas Dios o nosotros nosotros somos los que vamos a añadir a nuestra fe y vamos con la primera enseñanza que cosa virtud nosotros somos los que vamos a trabajar en eso y Pedro es quien es quien hace esta lista y nos da a entender que estas cosas no se reproducen automáticamente en la vida de un cristiano no requieren arduo trabajo de parte nuestra porque la fe tiene que ser y tiene que ir más allá de creer la fe debe traducirse en acciones en obras si o no y eso nos va a ayudar a desarrollar nuestro carácter cristiano lo están entendiendo o no vamos a recorrer un poquito Santiago capítulo 2 verso 14 pero señalen gloria segunda de Pedro capítulo 1 5 al 8 Santiago capítulo 2 14 que es lo que dice el señor hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle hermanos ya hemos estudiado bastante acerca de eso si o no pero vamos a asumir o sea si no hay una demostración de que realmente eres una persona salva hermano como vas a poder demostrar eso si no tienes obras imposible entonces que tú eres que no hay la mente salvo se va a demostrar como porque tienes obras hermano ejemplo si tú no tienes virtud calidad moral conocimiento si no tienes dominio propio y muchas de esas otras de esos otros rasgos de carácter hermano solo tu fe podrá salvarte si no has cambiado pues no tiene que haber evidencia de la verdadera fe se acuerdan de esa enseñanza si o no como enoc dice que por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte y dice que no lo hallaron porque lo traspuso Dios o sea se lo llevó Dios lo arrebató pero antes de que fuese traspuesto antes de que fuera arrebatado tuvo testimonio de haber agradado a Dios y porque agradó a Dios porque la Biblia dice que camino con Dios o sea que lo obedecía escuchaba su voz hacía lo que le mandaba le ordenaba tenía fe en él guardaba su vida entonces podemos ver que enoc añadió a su fe que acciones que agradaron a Dios y como agradaron a Dios entonces Dios se lo llevó lo están entendiendo otro ejemplo Noé demostró su fe construyendo un arca si o no dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían dice que con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar es decir él tenía fe pero añadió a su fe acciones obras que demostraron que él creía en Dios pregunta quien construyó el arca Dios o Noé Noé con sus hijos como demostró su fe creyéndole a Dios con sus acciones no es que envió a los ángeles oye Miguel Gabriel a ver vayan a construir un arca allá en la pieza no esa fe que tenía Noé hizo que él construyera el arca lo mismo quien caminó con Dios ¿Ah? Enoch hermano no no es que hizo Enoch como un robot Aleluya bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le puso su cuerda oye Noé vas a caminar conmigo ¿Ah? me vas a agradar y le daba cuerdas no no Enoch fue de su libre voluntad de su libre decisión y él decidió caminar 365 años que vivió en esta tierra ¿Cómo? agradando obedeciendo siéndole fiel a Dios por eso en segunda de Pedro gloria es uno cinco dice vosotros también entonces todos cada uno de nosotros poniendo nuestra parte poniendo de nuestra parte con toda diligencia añadir que virtud digan todos virtud y virtud viene del griego arete que significa excelencia y habla de excelencia moral lo que podemos definir como calidad moral o valor para hacer las cosas y por ende autoridad para enseñar para decir para reprender ¿por qué? porque tienes calidad moral eres ejemplo ¿lo estás entendiendo o no? pero yo quiero enfocarme en la excelencia moral o calidad moral que también es lo mismo que virtud entonces ¿qué debemos añadir a nuestra fe? virtud oye vamos a ver virtud calidad moral que son acciones que demuestran que verdaderamente somos hijos de Dios no solamente de labios sino que nuestras acciones corroboran que somos verdaderamente hijos de Dios les voy a poner unos ejemplos hermanos Daniel era un hombre que tenía calidad moral él era trabajador honzado pero un día Daniel fue acusado delante del rey Darío pero las acusaciones eran falsas y esas acusaciones provocaron que el rey lo echara al foso de los leones pero Dios lo libró y miremos lo que el mismo Daniel dice abramos nuestras Biblias en Daniel te alabamos Señor capítulo 6 versículo 22 Daniel capítulo 6 versículo 22 mira lo que dice el Señor mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño mira este es el punto clave porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo entonces para que alguien pueda decir esas dos expresiones ante Dios yo era inocente delante de ti Dios porque Dios todo lo conoce todo lo sabe y no solamente se dirigió al Señor sino también dijo también delante de ti yo no he hecho nada de malo entonces para decir esas dos expresiones tiene que haber una vida previa de acciones justas ¿entienden? tiene que haber calidad moral para decir yo soy inocente por ejemplo si tú vas a cualquier prisión yo lo he comprobado hablando alguna vez con los presos y a veces le pregunto ¿por qué estás aquí? no yo soy inocente y todos son inocentes hermano no yo no hice nada es un error se equivocaron evidentemente si habrá algunos inocentes inocentes perdón que ciertamente no hicieron nada y tal vez injustamente están ahí pero no son todos porque la mayoría si son culpables si o no y ahí están hermano yo no hice nada y se tratan de autojustificar hermanos pero cuando tú ves las vidas muchos de ellos son adictos al a la droga muchos de ellos gloria a Dios aleluya son delincuentes tienen gloria a Dios están prontuariados tienen antecedentes de haber asesinado a alguien más de haber violado entonces esos hombres no tienen calidad moral si o no gloria a Dios porque por todo lo que hicieron entonces todos se dan cuenta y no estos son culpables si o no pero este versículo este episodio que acabamos de ver en Daniel nos enseña una cosa muy importante escuchenme bien estén atentos por favor hermano Daniel siendo un hombre inocente que tenía calidad moral hermano no pudo evitar que lo acusaran falsamente desgraciadamente así son las cosas en este mundo si o no hermanos no podemos evitar las descalificaciones que los demás hagan de nosotros por ejemplo yo pensando en este principio extraído de este pasaje de Daniel pues de verdad este era un hombre íntegro si o no era fiel obediente trabajador tenía calidad moral para poder decir yo soy inocente pero él no pudo evitar que lo acusaran falsamente y esto es un ejemplo a seguir para nosotros hermanos yo ya escuché muchas veces por ejemplo estoy hablando de mí yo he escuchado de labios de personas que asistieron aquí y hermano a veces hablan mal hablan cosas que no son ciertas hermano acusándome gloria y Dios aleluya hasta enseñanza nueva no es de Dios es peor que de esos legalistas que ay que esto y que aquello y la última que me enteré es que soy un dictador sin amor duro que los tengo a todos ustedes asustados y los pisoteo y que por eso no crece la iglesia entonces hermanos cosas como estas comentarios como estos de esos hombres por eso también nosotros no vamos por eso también nosotros nos fuimos etcétera etcétera hermano eso es algo que no podemos evitar pero esta enseñanza hermano nos está dejando algo importante hermano en realidad no debemos de preocuparnos de la opinión que los demás tengan de nosotros si o no porque imagínate aquí mismo si yo les pregunto si yo les pregunto y les digo que opinión tienen de mi aleluya seguramente muchos dijeran ah es que esto pastor y yo pienso esto de usted que usted está exagerando no sé entonces por eso a mi no me debe preocupar hermano las apreciaciones que tengan ustedes de mi porque a veces podemos equivocarnos en nuestras apreciaciones están conscientes de eso si o no pregunta ustedes creen que yo soy un dictador y que lo que les estoy enseñando no es de Dios a ver contesten que dicen pero algunos creen que si algunos dicen si entonces que debo de hacer yo no preocuparme pero si debo de preocuparme de la opinión que Dios tenga de mi si o no porque a fin de cuentas el único que me conoce sabe lo que hay en mi corazón sabe cuáles son mis intenciones en público aquí predicando en privado o cuando estoy a solas quien es Dios lo sabe todo otra pregunta que opinión Dios tiene de ti que opina Dios de ti hermanos podemos podemos tener cierta apariencia para que la gente opine bien de nosotros si o no y tratar de aparentar algo que no somos aleluya déjenme ponerles un ejemplo de esto allí en Job busquen Job capítulo uno hermano este era un hombre de excelencia moral de calidad moral de conducta irreprensible sin embargo también fue acusado injustamente por sus amigos se acuerdan pero vamos a ver lo que Dios opinaba de Job te alabamos Señor te bendecimos glorificamos tu santo gloria a Dios aleluya su santo nombre aleluya vamos a abrir primeramente gloria a Dios aleluya Job capítulo cuatro versículo tres y aquí vamos a ver como no vamos a ver de los tres amigos pero los tres acusan falsamente tenían gloria a Dios aleluya una opinión equivoca acerca de Job Job capítulo cuatro versículo tres y aquí está hablando elifaz aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba enderezaba tus palabras y esforzabas las rodillas y esforzabas las rodillas que decaían más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas no es tu temor a Dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos mira versículo siete recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los sectos entonces estaban oye vos pecaste Job por eso te vino todas estas cosas y a veces podemos sacar conclusiones equívocas esonias pero vamos a ver lo que Dios opinaba de Job Job capítulo uno versículo ocho aleluya aleluya mira lo que dice el Señor Job capítulo uno versículo ocho mira y Jehová dijo a Satanás mira no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y secto temeroso de Dios y apartado del mal pregunta que opinión vale más la de los hombres o la de Dios porque Dios dijo eso de Job porque lo conocía él miraba a Job en lo público en lo secreto aún cuando estaban a sol sabía lo que había en el corazón de Job y la opinión de Dios es totalmente objetiva certera y verdadera los demás se pueden equivocar en sus juicios contra uno si o no pero Dios no de manera que debe pasar a segundo plano la preocupación de que piensa la gente de mi si o no pero hay muchos cristianos que si les importa ay que va a decir la gente de mi y eso es simplemente apariencia hipocresía un disfraz nada más etcétera etcétera hermano que tienes que estarle dando gusto a la gente para que opine bien de ti porque eso es totalmente superficial o estás buscando la gloria de los hombres el reconocimiento de los hombres hermano cuando deberíamos de preocuparnos por lo que Dios opina de nosotros hermano porque a él si no le engañamos si o no ahora cuantos de ustedes harían este ejercicio espiritual escuchenme bien acérquense a Dios y díganle señor que opinas de mi cuantos se atreven quiero decirte una cosa Dios te diría la verdad porque él no quiere quedar bien con nadie hermanos no es como esos pastores que por sacar platita están diciendo lisonjas cosas bonitas a las personas es más ni los confrontan con sus pecados porque quieren lucrar pero Dios no es así Dios te va a decir lo que piensa de ti recuerda que debemos de añadir a nuestra fe virtud y virtud significa calidad moral y le dices señor yo sé que tú tienes una opinión de Daniel de enoc de abraham de moisés y de job señor pero que piensas de mi ya yo me imagino al señor quieres que te diga una cosa te voy a decir la verdad y vamos a echar a volar la imaginación todos los que estamos aquí imagínate que el señor nos está ahí viendo y que nos va a constar señor que opinión tienes de mi dime la verdad señor como si Dios mintiera hermanos y te dijera eres un religioso que nada más te conformas con venir los domingos y te sientas ahí en un asiento pero no tienes un compromiso conmigo no tienes virtud no tienes calidad moral o eres un avaro un ambicioso que tienes metas sueños para alcanzar cosas grandes en este mundo pero de mi ni te acuerdas no haces planes con los proyectos que yo tengo para ti o eres un mentiroso siempre estás mintiendo no pierdas la oportunidad para mentir no hablas con la verdad no tienes calidad moral o eres un ambicioso no te conformas con lo que te he dado y sigues queriendo más y más y más y más o eres un egoísta y no compartes lo que tienes lo que yo mismo te he dado con otros con el pobre con el necesitado aún con tus familiares que necesitan aún peor eres un adultero tú piensas que nadie te está viendo pero yo te veo cuando te vas con la mujer extraña con esa mujer que no es tu mujer cuando estás entrando al motel cuando estás en el prostíbulo o algo semejante a eso siendo joven eres un fornicario eres un pornógrafo que te gusta ver pornografía o eres un borracho o eres un fiestero un desobediente un flojo no quieres venir a la iglesia te das tiempo para todo cuando hace frío cuando llueve no quieres venir o porque es lejos siempre estás buscando excusas hermano Dios no tiene ningún problema cuando nos dice la verdad como no la tuvo cuando dijo la verdad sobre no sobre abraham sobre moisés sobre daniel etc etc hermanos todos los hombres cuando fallaron también se los dijo lo que opinaba entonces al final de cuentas lo que nos debe de importar es lo que Dios piensa de nosotros si o no y eso nos va a ayudar porque Dios siempre nos va a hablar con la verdad y él siempre nos va a hablar a la luz de su palabra de la predicación de tu comunión con Dios siempre nos va a decir y nosotros tenemos que obedecer si o no para poder añadir a nuestra fe virtud calidad moral porque si tú no obedeces te estancas y no vas a poder crecer espiritualmente aleluya hoy estamos viendo hemos comenzado una nueva serie que titula añadida vuestra fe gloria a añadida vuestra fe porque una fe de labios para afuera no salva a nadie y hoy estamos viendo el primer tema añadida vuestra fe virtud y virtud traduce también como calidad moral aleluya para los que llegaron tarde te alabamos señor te bendecimos entonces la calidad moral habla de la calidad de vida que se vive y que cuando alguien dice o hace algo se tiene calidad moral y es respetado porque la gente sabe y dice ejemplo esa mujer cuando enseña de respetar al marido oye hazle caso porque ella respeta al marido me estoy explicando tiene calidad moral vive lo que predica lo que enseña aleluya ahora jesús por otro lado el reprobó la calidad moral de los fariseos no la aprobó miren lo que dice ya para muchos saben lo que es calidad moral para muchos decían están entrando al entendimiento porque llegaron tarde hermanos mateo capítulo 23 versículos 1 y 2 aleluya mateo capítulo 23 versículos 1 y 2 mira lo que dice el señor entonces habló jesús a la gente y a sus discípulos diciendo entonces jesús aquí estaba enseñando estaba hablando con la gente pero también ahí estaban sus discípulos puede ser que en este lugar hayan solamente ahí gente que les gusta escuchar pero no son verdaderamente sus discípulos mira versículo 2 en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los fariseos ahora cada cátedra significa enseñanza o sea voy a parafrasear en la enseñanza de moisés y sientan significa se respaldan o se agazan entonces en la enseñanza de moisés se agazan los escribas y los fariseos los hacen de ay no esto es mi espalda la enseñanza de moisés nuestro padre así decían estos pero este es el versículo clave versículo 3 así que todo lo que os digan que guardéis que dice guardadlo y hacedlo hasta ahí hasta ahí no 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 se prosura desde siempre hermano la fe a nuestra fe que decimos tener tiene que añadirse que acciones obras por eso dice aquí jesús es claro reyos así que todo lo que os digan guarda así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo o sea detenedlo pero no solamente es el conocimiento intelectual que dice y hacedlo ponedlo en acción ¿lo están atendiéndolo? ¿está claro o no? no solo es fe de labios para afuera no solo es venir y sentarse en la iglesia no tienen que ponerlo en acción ¿qué más dice? mas no hagáis conforme a sus obras ¿por qué? porque dicen y no hacen hermano algo estaba mal en estos hombres cuya responsabilidad era estudiar la palabra de Dios era escudriñar la palabra de Dios era enseñar al pueblo la palabra de Dios pero ellos no se dieron cuenta que también estaban incluidos para vivir lo que decía la palabra de Dios ¿están entendiendo o no? lo mismo que hoy día hermano muchos pastores de los de los altares hermano uy hermanos y la gente no se da cuenta hasta en apoyar a la obra hermano a pesar que hay mucho que hablar sobre eso pero como ellos hermano hacen que la gente den sus casas sus terrenos sus lotes pero ellos no dan ni un centavo dicen pero no hacen doblemente engañados esos hombres que tristeza ¿no? Jesús dice cuando ellos les enseñen los mandatos de la cátedra de Moisés háganlo ¿por qué? porque es la palabra son los mandatos pero no hagan lo que ellos hacen porque no viven lo que enseñan no viven lo que predican porque muchas veces cuando alguien que no tiene calidad moral hermano no pues lo descalificamos ¿si o no? pero si está dando buenos consejos entonces toma el buen consejo pero no hagas lo que él hace ¿me expliqué? es lo que dice Pablo porque a veces hermano en muchas iglesias si efectivamente hay algunas cosas que si son palabra de Dios pero entonces lo más cercano que tenemos es el consejo de Pablo cuando dice escudriñadlo todo detened lo bueno y absteneos de toda especie de mal de todo lo malo ¿lo están entendiendo o no? creyos entonces si un pastor reyos aleluya predicando la palabra de Dios pero la palabra está bien pero él no está viviendo lo que está diciendo lo que está enseñando lo que está enseñando entonces ¿qué tienes que hacer? tomar lo bueno detener lo bueno y desechar lo malo pero también hay una advertencia hermano no esperes que tu pastor sea un buen cristiano para entonces tú ser un buen cristiano no porque me digan no pero el pastor hace no si lo hace no hermano no todos son verdaderos cristianos por más que tenga el título de pastor de apóstol de verendo profeta lo que tú quieras eso no garantiza que sea un verdadero cristiano entiéndelo creyos hermano cuando tú vienes aquí a la iglesia tu anhelo tu deseo debe ser debe ser ser un buen cristiano porque porque amas a jesús porque él es tu ejemplo si o no porque si vas a estar mirando nos vamos a decepcionar en la iglesia de hoy si o no por eso el consejo también de jesús todo lo que les digan y eso también es para nosotros háganlo si está conforme a la palabra de dios si es palabra háganlo pero no vivan como ellos viven porque predican bien hablan bien pero no viven lo que predican lo estás entendiendo no sigamos avanzando versículo 4 del mismo capítulo 23 primera parte porque ha tan cargas pesadas cargas difíciles de llevar y lo ponen sobre los sobre los hombros de los hombres y aquí ya se está refiriendo a esas enseñanzas que ellos ya habían añadido que habían inventado habían incluido en la ley como lavarse las manos hacer rituales que dios nunca dijo o darle otro significado claro a dios eran cargas difíciles de llevar para los hombres aleluya por eso hermano hay cosas añadiduras en otros tiempos que igual esos falsos pastores están añadiendo cosas hermano que nada tiene que ver si quieres la bendición hermano tienes que caer en una ofrenda de cinco mil dólares hay la pobre ovejita con esa carga yo quiero esa bendición hermano y trata de conseguir ese dinero entonces están haciendo lo mismo hermano que más dice pero ellos ni con un dedo quieren moverlos lo mismo que ahora hermano ofrenda tu casa ofrenda tu lote cuando tú te mueras uy que bandidos son que listos son estos tipos cuando tú te mueras no te vas a llevar nada así que ofrenda esa casa para el señor pero ellos no lo hacen lo estás entendido o no mira que listos por eso hermano los fariseos tenían tan mala reputación y hasta la fecha tienen su mala reputación si o no los fariseos porque porque tienen poca credibilidad y cuando alguien quiere catalogar a alguien le pone un adjetivo así como para poder decir no seas hipócrita fariseo no es cierto así se les dice si o no porque eran unos hipócritas porque porque eso es lo que proyectaba un fariseo dice pero no hace quieren el aplauso el reconocimiento y que le digan wow quien como ese hombre por eso Jesús dijo ustedes no sean como los fariseos si oran háganlo en secreto no se paren en la congregación apague con su micrófono todo el baño así oraban Jesús dijo no no ustedes lo hagan así ustedes entren a su aposento a su cuarto o a su dormitorio como quieras entenderlo y cerra la puerta ahora tu padre en lo secreto y tu padre que te ve en secreto te vas a compensar en público hermano yo yo siempre entiendo hermano que todo lo que se debe hacer en la iglesia tiene que ser decentemente y en orden en muchas iglesias hermano parecen locos porque porque quieren llamar la atención y eso no está bien fariseos si o no también dice no cuando habla también sobre el ayuno pero no vamos a hablar de todo eso porque el tiempo no nos va a alcanzar pero también habla cuando tu des una limosna un apoyo una ofrenda algún necesitado y dice al señor no 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 toques trompeta oye mira lo que yo estoy dando y con su cheque de tres metros hermanos y el pastor ay tómenle foto a este hermano tan dadivoso que da y aporta pero Jesús dice no tú hazlo en lo secreto no se tiene que enterar nadie lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha en otras palabras no sean hipócritas ¿lo estás entendiendo o no? gloria a Dios entonces gloria a Dios esas personas solamente están aparentando lo que no son y eso es lo que el señor condena entonces como el señor sabe nuestras vidas el sabe el nivel de calidad moral que cada uno de nosotros tiene pero aquí es donde empiezan los problemas ¿por qué? porque alguien sin calidad moral que pretende corregir y enseñar a alguien entonces ¿qué cara tiene para hacerlo? ¿me expliqué? es lo que el señor está tratando aquí donde Jesús advierte a sus discípulos a que si no tienes calidad moral no puedes corregir a nadie por ejemplo ¿qué calidad moral tiene un padre que es bosacho y viene su hijo bosacho y los dos bosachos salen a la puerta sin poder hablar oye ¿por qué has tomado tú? oye pero vos también es bosacho ¿qué cosas me dices? qué calidad moral o un adúltero y en el motel está entrando el papá y por otra puerta está entrando el hijo que es casado ¿qué le va a decir? ¿con qué calidad moral le va a llamar la atención? ¿ah? o el padre o la madre e hijos que son cristianos y todos en la casa oye ¿por qué no fuiste a la iglesia? oye pero vos tampoco fuiste ¿qué cosa me estás diciendo? hipócritas en otras palabras no tienen calidad moral para decir nada entonces se pierde la credibilidad no hay confianza y así como los fariseos que hasta la fecha hermano creo ellos tienen ese sello de hipocresía que no se les tiene confianza porque dicen pero no lo hacen y esto me recuerda a la mala malísima reputación de los políticos ya están llegando las elecciones y te prometen una serie ahí son una lista va a haber trabajo ya no va a haber pobreza ya no va a haber hambre mejor educación mejor salud ¿se cumple? ¿ah? ¿por qué? porque dicen y no hacen hermano y esto lo veo yo desde que tenía cuatro años pues de niño yo tengo cuarenta y tres años no parece ¿no? jajaja ahora los políticos no son iguales en todo el mundo por ejemplo en China si un político hermano no cumple lo que promete o es creo yo es un corrupto hermano en China y en Suiza me enteré en Suecia perdón hermano los matan los matan por corruptos pero ahora es lo triste lo que les voy a decir la famita que hemos ganado los cristianos ¿si o no? no es bueno hermanos es más ahora el oficio de pastor tan honroso que es servir a Dios ¿si o no? ahora hay que pensar para decir yo soy pastor y cuando te predican y usted ¿a qué se dedica? ah gloria a Dios porque si digo pastor ah entonces tú eres de los que roban el dinero tú eres del que saca dinero a la gente que vergüenza que bochorno hermanos y por culpa de uno todos hermanos gloria a Dios aleluya eso es algo triste hermanos y todo ¿por qué? porque en esos hombres se quedaron con la fe de labios para afuera y no añadieron a su fe virtud no añadieron a su fe calidad moral esa excelencia de vida que muchos cristianos hoy día no tienen manan canchu como dijo como decía a mi abuelita no tienen y por culpa de uno todos pecamos hermanos gloria a Dios no quiero hablar nada hermanos porque mejor me callo entonces Jesús advierte a sus discípulos sobre la falta de esa calidad moral para consejir a otros vamos a ver esto con mayor claridad el día domingo si se debe juzgar o no pero que requisitos necesitas para juzgar esto es un anticipo una antesala ya estamos acabando hermanos vayámonos hermanos a romanos capítulo 2 bendito es tu nombre señor Jesús están entendiendo el mensaje hermanos o es que no todavía no les entra romanos capítulo 2 versículo 1 vamos a ir parte por parte aleluya romanos capítulo 2 versículo 1 lo tenemos hermanos así dice el señor mira mira por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que tu seas quien quiera que seas tu que juzgas o sea sea quien sea sea el pastor reverendo un hermano cristiano un sea quien sea un líder lo que tu quieres pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo como 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 es eso como como es eso a ver por favor explíqueme ahí esta la respuesta porque tu que juzgas haces lo mismo no estas entendiendo o no te entra o no y tu dices no debes de robar pero tu estas robando aquí en el altar en que calidad moral hablas de eso más sabemos que el juicio de dios contra los que practican talas cosas es según y verdad o sea los que están haciendo esto hermano los que conociendo la palabra están siendo unos hipócritas y bien hermano están para acusar que no debes tomar que no debes robar que no debes esto y aquello pero ellos lo están haciendo hermano cuando venga dios a los que practican tales cosas su juicio va a ser según verdad y van a ser condenados esos hombres por hipócritas versículo 3 y piensa esto hombre a ver analiza oye por favor tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo crees que tú escaparás del juicio de dios uy hermano oye no odies porque odias pero aquí el pastor está odiando a alguien porque soy pastor me voy a librar porque estoy aquí así en un púlpito me voy a librar porque estás en la iglesia te vas a librar si estás haciendo lo mismo definitivamente un rotundo no o menosprezáis las riquezas de su benignidad paciencia y longaminidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento que quiere decir esto hermano que él es paciente aquí benignidad o sea es una persona que es amable muy amable que es paciente y longaminidad también una paciencia una paciencia extrema ¿lo estás entendiendo? una paciencia extrema ignorando que su benignidad o sea su amabilidad te guía al arrepentimiento oye arrepiéntete y está siendo paciente contigo Lord Dios está aguantando y aguantando aguantando y esa su amabilidad esa su benignidad Lord Dios te está guiando al arrepentimiento pero mira porque muchos no quieren cambiarse o no pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido a tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y eso habla el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios versículo 6 el cual pagará cada uno conforme a sus obras y como que no fe pura fe de labios para afuera ¿verdad que no? porque tu fe tiene que demostrarse por tus acciones por eso añadid a vuestra fe y hoy día es nuestra primera enseñanza virtud o calidad moral gloria de Dios más abajo hermanos porque el tiempo no nos va a alcanzar versículo 17 mira lo que dice he aquí y aquí está poniendo un ejemplo de los judíos he aquí que tú tienes el sombrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor o sea lo que es bueno lo que es malo y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblos yo conozco yo sé yo guío a estos hombres instructor de los indoctos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad ¿si? ¿verdad Dios? tú puedes que enseñas a otro mira no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas ¿a quién se hace de acuerdo de eso? a los fariseos ¿si o no? hipócritas gloria a Dios tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio o sea sacrificio a la hidalotría tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios ¡ah no! yo conozco la ley pero tú eres un infractor de la ley entonces estás deshonrando la ley yo conozco la palabra yo conozco las escrituras pero tú no las obedeces estás deshonrando a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros que triste hermanos es lo que más me duele porque hoy día se está repitiendo lo mismo pregunta ¿por causa de quién está siendo blasfemado el nombre de Dios de los pecadores del mundo de los impíos ¿ah? ¿por causa de quién está siendo blasfemado el nombre de Dios? de los propios disque cristianos hipócritas de los propios disque pastores hipócritas profetas hipócritas apóstoles hipócritas y el camino de Dios está siendo blasfemado ¿si o no? aleluya bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión o sea eso habla del sacrificio humano para tratar de pertenecer al pueblo de Dios ellos se circuncidaban hermanos gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo que era la circuncisión hermanos la circuncisión gloria a Dios era un corte en la punta del pene del órgano sexual masculino donde gloria a Dios aleluya los judíos decían nosotros somos gloria a Dios aleluya circuncidados somos parte del pueblo de Dios ya se creían que eran parte pero no guardaban la ley eran transgresores de la ley gloria a Dios pero de mano aquí en otras palabras de mano te hiciste circuncidar oye porque tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión incircuncisión ¿por qué? porque desonsas no obedeces a la ley mira versículo 26 si pues el incircunciso guardare las ondenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión o sea no sirve nada cualquier sacrificio corporal no sirve de nada no sirve porque uno aunque no esté circuncidado a nosotros ya no tenemos que hacer eso gloria a Dios los gentiles ya no tenemos que hacer eso pero si hay un hombre que obedece que guarda los mandamientos de Dios dice que es parte de la circuncisión del pueblo de Dios gloria a Dios ahorita les voy a dar la explicación más completa mira versículo 27 y el que físicamente es incircunciso o sea que no le hicieron el corte en el prepucio del pene Jesús de prenda al diablo no lo tomes a mal pero tenemos que hablar las cosas como son pero dice pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley ¿lo están entendiendo o no? de en vano ese sacrificio de en vano ese corte de en vano esa operación quirúrgica ¿por qué? porque eran hipócritas ¿lo puedes ver o no? no tenían calidad moral no tenían virtud en sus vidas bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo mira y esto es algo importante esta es una promesa para nosotros pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne hay una advertencia ¿sabías que nosotros somos judíos espirituales? esto lo van a entender los hijos de Dios gloria a Dios y la respuesta está en el siguiente versículo sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón el corazón ha repentido el corazón gloria a Dios que está haciendo frutos dignos de arrepentimiento que obedece la palabra que ama la palabra que es fiel a Dios que es fiel a la palabra en espíritu y no en letra o sea en otras no solamente de labios para afuera no yo nací en Israel y aquí es la promesa ya yo soy parte del pueblo de Dios ¿no? ¿no? y añade la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios ¿qué significa esto? ¿qué es lo que hizo Dios con Job? lo alabó ¿quién como mi siervo Job? varón perfecto íntegro ¿qué es eso? alabanza de Dios para sus siervos para sus hijos para aquellos que son fieles íntegros que tienen calidad moral que tienen virtud ¿lo entendieron? ¿o no? ¿tú crees que escaparás hermano? si no tienes si no añades a tu fe virtud calidad mortal ¿ah? ¿vas a escapar? no, yo soy cristiano me bauticé ¿ah? conozco la Biblia mi pastor nos adoctrinaba bien ah, ya por eso te vas a entrar al cielo qué bonito qué lindo no hermano recuerda que hace a tu fe tienes que añadir virtud esa es nuestra primera enseñanza el cristiano y la virtud o calidad moral lo mismo o sea que tengas autoridad para poder para poder glorios consejir glorios para poder enseñar para poder aprender exhortar ¿por qué? porque tienes calidad moral porque puedes decir delante de Dios yo soy justo soy inocente así como dijo Daniel yo no he hecho nada malo glorios entonces hoy día comenzamos esta nueva serie añadid a vuestra fe y hoy día hemos visto cómo podemos añadir virtud o calidad moral hermano si tú añades estas cosas hermano te vas a volver un ocioso te vas a volver un flojo y no vas a crecer en el conocimiento de Dios pero si ahora vas a poner en práctica que tu fe tienes que añadir esto tengo que vivir lo que predico tengo que hacerlo entonces no te va a dejar sin ocio porque cada momento vas a estar pensando en eso ¿se acuerdan del consejo de Pablo? en esto pensar todo lo bueno todo lo puro todo lo amable todo lo que es digno de alabanza todo lo que hice todo lo que he hecho hacedlo y el Dios de paz estará con vosotros ahora ya tienes algo para meterte a tu cabeza señor quiero añadir a mi fe virtud digan todos señor quiero añadir a mi fe virtud o como tú quieres entenderlo calidad moral somos casa de oración en Oruro Bolivia síganos en facebook como casa de oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios estamos ubicados en la zona norte de Oruro a continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga somos casa gracias Gracias.